Uno de los eventos más coloridos y multiculturales en la ciudad de Nueva York es el Desfile de la Hispanidad, el cual en su 54º aniversario agrupó representantes de 20 naciones latinoamericanas, quienes con mucho orgullo conmemoran la cultura, la tradición, la música y el folclor de los pueblos hispanos en el continente americano. Como todos los años, este desfile se lleva a cabo en la Quinta Avenida, en el corazón de Manhattan, en donde es presenciado por miles de personas de diversas nacionalidades, pero en su mayoría hispanos residentes de esta ciudad. Estos detalles los comenta Agustín Dante, quien es el presidente del Comité del Desfile de la Hispanidad, en su edición 2018. Vamos a demostrar nuestra cultura, vamos a demostrar nuestro folclore y también vamos a demostrar nuestra unidad hispanoamericana, que son los puntos más importantes en estos momentos. Van a afilar los 20 países, van a haber casi 7.000 participantes, 34 carrozas, y esperamos un público sobre los 100.000 espectadores para este desfile. 20 países latinoamericanos participaron en esta edición que conmemora el 54 aniversario de este desfile que dio inicio en 1964. Dentro de las diversas delegaciones, Guatemala ha estado presente con su misticismo y cultura maya, que a muchos de los presentes cautivó con sus colores y tradiciones. Como guatemaltecos estamos nuevamente orgullosos de estar un año más representando a nuestro bello país, sobre todo a dar a conocer lo que es lo nuestro, dar a conocer nuestra identidad, nuestra música, nuestra cultura, y qué oportunidad para nosotros también como país de que sea Nueva York una sede importante, que nos dé a través de la quinta avenida participar y caminar a lo largo de ella misma. Así también los chapines que han residido por muchos años en esta ciudad, nos comentan que les enorgullece ser partícipes de este magnomento, ya que les acerca a pesar de la distancia a la tierra que los vio nacer. Orgullosos de ser chapines, venimos a apoyarlos, a gritarles con todo, con las ganas de todo el mundo, para que se sientan felices y contentos. Hay que estar juntos, celebrando, orgullosos de nuestras raíces, y felices y contentos de ser chapines. Desde Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, miles de personas se dieron cita para celebrar con mucho orgullo el ser hispanos, en una de las ciudades más diversas de todo el mundo, en donde se estima habitan más de 2.5 millones de hispanohablantes. En Manhattan, Nueva York, reporta para Azteca Guate, Gerson Miranda. ¡Gracias!